Un hombre aquí llegó, nacido en Belén Carpintero era él, carpintero era él La gente no lo conocía, pero era hijo de María Carpintero era él, carpintero era él En el río Jordán, bautizado por Juan Demostrando confesión de los pecados del perdón En el desierto tentado Fue Cristo por el diablo Apártate de mí, Satanás Al Señor adorarás Y solo a él servirás Apártate de mí, Satanás Al Señor adorarás Y solo a él servirás Era un joven Galileo, predicador de Nazaret Carpintero era él, carpintero era él Vino a los suyos y los suyos no le recibieron Pero dos le creyeron En Capernaum, en un monte dando su sermón Calmando tempestades, saciando multitudes Sanando a los enfermos Su poder revelado Vencedor del pecado Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Dijo Pedro, uno de sus asistentes Carpintero era él Carpintero era él Carpintero era él Carpintero era él Lázaro resucitado Isaac lo ha lavado En un pollino glorificado Exaltado como rey En Jerusalén Volteó las mesas Espacio las monedas Hecho fuera los cambistas Y los vendedores En el templo Mi casa es casa de oración Y no cueva de ladrones Mi casa es casa de oración Y no cueva de ladrones Carpintero era él En la última cena Preparado y juzgado Para aquel madero Traicionado por Budás Uno de sus seguidores Llevado a milagros Y azotado Condenado Y crucificado Levantado de los muertos Glorificado Y al tercer día resucitado Él vive Cristo vive Él vive Cristo vive Él vive Cristo vive Cristo vive Él vive Cristo vive Carpintero era él 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 Gracias.